hola a todos bienvenidos de nuevo a diego audiovisual disculpen por la inactividad al pequeño grupo de personas que miren mis vídeos unas circunstancias que tuve y bueno para no ser la larga aquí les traigo el resumen de la semana normalmente suelo entrenar en casa debido a que me siento más cómodo aunque también salgo a diferentes lugares como a una batalla que participé hace algunos días perdí en la primera ronda pero se disfrutó del evento actualmente mi breaking no lo uso para competencia ni educación presentaciones y entre muchas más cosas por el momento lo he tomado como algo terapéutico para botar todos mis males por así decirlo y a veces para capacitar mi creatividad y hacer deporte y y y ¡Suscríbete! Y bueno eso fue todo Espero les haya gustado el video Y nos vemos hasta el siguiente domingo No se olviden suscribirse y darle like al video